Buenos días, saludo cordial, les deseo a todos unas felices navidades y unas felices Pascuas. Estamos hoy 25 de diciembre a la orilla del río Cali y vamos a agregar nuestros árboles que sembramos nosotros el 23 de diciembre a las 5 de la noche. Son las 9 de la noche, les deseamos lo mejor, lo mejor y por favor seamos la mejor versión de nosotros mismos. Lo único de cambiar el mundo es la acción. Los invito a que hagan cosas grandes las cuales necesitamos nosotros y nosotros decimos, y bueno, como decimos, lo único de cambiar el mundo es la acción y vamos a arreglarlo. Para acá. ¡Feliz Navidad! ¡Felices Pascuas! ¡Un feliz año! ¡Dios los bendiga! ¡Se les quiere mucho! ¡Santander de Kilichao! Con apoyo de todos los trichagüeños, 100.000 habitantes en Santander, la vamos a convertir en la ciudad más hermosa y cívica del mundo. ¡Dios los bendiga! ¡Felices años de antemano adelantado! ¡Felices años de antemano adelantado siempre! ¡ uniformidades! ¡Hasta las falta de antemano adelantado! Lo único de las charts de los estados en el territorio más os weeb, ¡hasta las que掉 en gloria! ¡Papá! ¡Viva calle oha! ¡ crystal! ¡Felices, las que tendrá el caos á store para íbounds! ¡Felices!